¿Y la Constitución permite la reelección como se hizo? Sí, permite la reelección y no habla de la figura de reelección de estudiantes. Eso no existe, no existe ni en el idioma español. Está bien. Por si acaso eso sí es lo que se critica, ¿no? Que no se defiendan los principios, sino los intereses, ¿no? Y que se adapten las defensas a las circunstancias que lo favorecen a uno o que lo perjudican. Pero usted dice que no se ha hecho eso. Eso es cuestionable, pues no es cierto. Siempre favorecer determinados intereses y perder objetividad. Pero bueno, esto es así. Es la ideologización de la sociedad. Decía una autora, esto es así. No vamos a encontrar tampoco elementos químicamente puros en el análisis de cualquier acontecimiento social, ¿no? Sí. Voy a poner la Constitución a ver qué dice. Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera contiva. Eso, por ejemplo, por decisión del Tribunal Constitucional no se aplicó, ¿correcto? De acuerdo. Pero ese es otro debate, Rita. No es el debate de hoy. El tema es si es que hay coherencia, si se defiende la Constitución una vez o siempre se la defiende. Se la defiende siempre. Por eso, ese artículo que ha leído usted, sus interpretaciones, todas sus aristas, podemos dedicarle un programa para debatir. Pero ese no es el tema que está movilizando a la gente hoy día. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Carlos Romero. Voy a buscar un abogado. Por favor, muchas gracias. Que pueda contrastar su criterio con usted, por favor. Buenas noches. Muy buenas, gracias. Ahí está. Esto es no mentiras. Quince años al aire estamos. No hacemos oposición, no hacemos oficialismo nosotros. Nosotros hacemos periodismo. Gracias.